Oh yeah Quilado Oh yeah Que la, que la, que la Oh my God 23 Yeah, yeah Mi tía check this out Can't need your size Mi tía check this out Can't need your size Baby cuando yo Tu ore te mola Mi tía check this out Mi tía check this out Oh my God Esta ten es top ten Divines Número un, número dos Segu diez Esta la gami, lúbita Mi peru, nan Agua quita eso mi que De mi clep, nan Dushy snap, pan Lora funega de web, pan Más que vos mamá no quep, pan Ganar de purva volep, nan Y si no me falla Mi tía capa tu mi clep, nan Bote muchas, mi más Dushy de en efe, nan Mi tía check this out Can't need your size Mi tía check this out Can't need your size Can't need your size Baby cuando yo tu ore te mola Baby cuando yo tu ore te mola Mi tía check this out Mi tía check this out Can't need your size Mi tía check this out Can't need your size Can't need your size Oh my God Mi tía check this out Can't need your size Can't need your size Pheki asi na dushy Na mi eka ni KEX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!